hola qué tal mi raza y era bienvenidos a este su canal donde es meramente informativo acerca sobre la nutrición o suplementación de nuestras aves de combate para que salgan con toda la actitud al ruedo al anillo a los chingadasos al boxeo bueno el día de hoy les tengo un producto nuevo básicamente no he escuchado a nadie más que lo haya implementado si alguno de ustedes conoce a alguien déjenmelo aquí en los comentarios lo vamos a estar leyendo y sin más por el momento quiero mandar un saludo para ponciano cortés del estado de toluca del estado de méxico ahí en toluca para rosalio flores y carlos romero les les voy a mandar ahí la respuesta que ustedes me están pidiendo mis amigos voy a hacer otro vídeo más explicando cuándo y cuánto es el porcentaje de mililitros que se debe estar administrando para esos animales en el suplemento sangre de tigre si ustedes no han visto ese vídeo se los dejo ahí en mis vídeos ahí pueden ustedes buscar ese vídeo ok bueno sin más por el momento vámonos directo al a conocer este producto vámonos ok mis amigos aquí está este producto lo pedí por mercado libre el día de ayer no puede ser el vídeo así es que me esperé para poderlo hacer el día de hoy para tener este producto aquí en mis manos ya me llegó tardó alrededor de tres días cuatro aproximadamente y ya está conmigo este producto les voy a hablar qué es cómo se toma cuándo se toma y por qué he decidido administrárselos a mis aves de combate ok vamos a descubrirlo juntos bueno este producto es la creatina mi gente este producto de la creatina es hecho en méxico y lo compré por número uno por el precio está alrededor de los 350 pesos más o menos 300 y fracción 380 había otros productos de marcas americanas tal vez de mejor calidad de de algunos otros laboratorios de mayor prestigio que éste pero decidí utilizar esta marca número uno porque es hecho en méxico número dos porque no sé si alguien más lo ha hecho yo lo voy a hacer porque no llámeme el loco o lo que ustedes quieran pero vamos a administrarles no la cantidad que aquí nos da recomendada vamos a jugar un poco hasta que encontremos la dosis perfecta para la ave de combate entonces bueno primero que nada que es la creatina bueno la creatina es un ácido nitrogenado que ocurre naturalmente en los tejidos musculares de los animales o sea que los animales ya lo traen no creo que sea tan relevante administrarle un poco más a esos animales bueno donde se donde se produce donde se crea esta esta creatina también nosotros lo producimos y se crea el número uno en el hígado número dos en los riñones y número tres con un menor porcentaje en el páncreas en los seres contra los seres humanos ok esto quien lo dice bueno el señor cooper en el 2012 ok vámonos a la investigación científica si ustedes colocan el nombre para qué sirve la creatina o artículos científicos acerca sobre la creatina bueno van a encontrar un sin fin ya que es uno de los productos más utilizados en la actualidad por niños adolescentes adultos y por supuesto los atletas de alto rendimiento así es que si ustedes quieren que sus animales tengan un mejor desarrollo durante el periodo de entrenamiento pero sobre todo en el anillo a la hora de los chingazos pues bueno este es el producto que les va a dar beneficios vámonos a lo siguiente que voy a obtener o lo que pretendo por la cual yo voy a suministrar esta dosis en mis animales de combate es la siguiente razón número uno facilita la recuperación muscular si me va a ayudar también a prevenir la posible lesiones que vaya a tener a nivel muscular va a mejorar el rendimiento físico cuando nosotros estaremos haciendo este los ejercicios o esté en postura nuestro animal nos va a ayudar con eso mucho ojo este cuando se toma bueno ahorita voy para allá las adaptaciones del entrenamiento nos va a ayudar a adaptarse más rápido el animal al trabajo a la carga que vamos a estar trabajando con él va a aumentar el volumen muscular si va a aumentar también el peso muscular el peso del animal debido a que vamos a promover más la masa muscular la masa magra es decir la masa que tiene un porcentaje menor de grasa ok en este bote contiene 500 gramos de creatina y con un scoop de 5 gramos cómo se va a tomar o dónde lo pienso utilizar bueno lo voy a utilizar desde la prepostura a mí me tiene que dar un un seguimiento de 6 semanas aproximadamente entre la sexta y la séptima semana para que yo pueda ver en su totalidad el desarrollo de mis animales si esto funciona o no funciona ahí lo voy a ver que hay un montón de estudios científicos que respaldan que si funciona entonces es por eso que lo voy a implementar ¿cuánto se toma? son 5 gramos lo voy a tomar al inicio 5 o 10 minutos antes al inicio del trabajo físico con ellos lo voy a diluir en una jeringa de 5 centímetros el scoop es de 5 yo voy a utilizar 3 gramos la primera semana y el resto de la semana voy a estar utilizando entre 2 gramos a 1 gramo hay que pesarlo si es necesario más o menos o en la primera semana darle los 5 gramos y les voy a suministrar entre 1 y 2 centímetros por animal de mi percha de 4 gallos que voy a tener en postura para un derbi además adelante les voy a ir contando cómo nos fue bueno y esto lo voy a utilizar hasta el día del evento incluso adentro del palenque estando ahí en descanso 10-15 minutos antes de que mis aves entren al anillo voy a estar checándoles ahí dándoles esa dosificación para mantener este el nivel de creatina alto en el cuerpo esto es sumamente importante si queremos ver que este producto funcione está también científicamente respaldado que debe ser de lunes a domingo el uso de la sustancia sale en la primera semana nos da como indicación dobletear el gramaje para que tengamos más rápido una carga de creatina a nivel celular y nos puede ayudar esto aún más entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente tres gramos durante la primera semana y la siguiente semana a un gramo y medio aproximadamente entre uno y dos gramos así me voy a ir hasta la sexta séptima semana para ver que vaya que que tanto desarrollaron mis animales otra cosa antes de despedirme esto lo hago meramente de manera personal nadie me dijo no usa este producto o aquello o usa este otro yo voy viendo lo que mis animales necesitan voy implementando y sobre todo voy experimentando no sé realmente cómo los voy a a poner este producto en ellos más adelante les voy a ir dando algunos cortos acerca sobre el funcionamiento del producto si realmente está me está ayudando a que este animal desarrolle más más cargas de patadas más trabajo más energía que se vea con un cuerpo aún mejor que también le ayude con la pluma no sé no sé qué voy a obtener de resultados con este producto sinceramente pero voy a utilizarlo hasta el día de mi compromiso entonces si quieren seguir más síganme preguntando acerca sobre este producto a ver cómo los pone y sin más chicos me despido nos vemos la siguiente semana con otro video más déjenme un like o un dislike suscríbanse al canal nos vemos la siguiente semana con otro video nutricional en nuestras aves de combate síganme síganme